Música Pues primero que nada agradecer a todos por venir Estoy muy contento de que ya se anuncie esta gran exhibición de mi papá con Eric Morales en la cual pues estaremos todos, Jackie Nava, mi hermano, Yori Boy Campus es una gran función, es un sueño también para mí la verdad que yo crecí también, pues uno de los peleadores al cual yo admiro mucho es Eric Morales porque mi hermano le tocó pelear en muchas carteleras donde estaba el abajo él daba grandes peleas con Matador Chávez, Manny Pacquiao me tocó verlo en su buen momento, entonces yo lo admiro mucho No, pero honor a quien honor merece, Eric Morales es un grande de los grandes en México es un guerrero mexicano, siempre da peleas, entrega todo esperemos y en esta le baje poquito No, pero es un algo muy muy fregón y que mi papá se enfrente a Eric Morales en una exhibición como sea pues va a estar bueno, entonces ser parte de la historia es siempre muy bonito también pues contento que esté mi hermano, este Jackie Nava, también una de las peleadoras peleadoras a las cuales yo pues seguí, boxeo femenino con todo respeto, no lo miro mucho pero a Jackie Nava pues sí es de las peleadoras que yo me gustaba ver daba también muy grandes peleas, entonces para mí es un honor, un orgullo y espero pues echarle ganas y no quedar mal ahí con toda la gente ya que van a estar grandes peleadores Muchas gracias y esperamos a todos ahí ¡Gracias! ¡Gracias!